100 Palabras con Juan María Naveja Se siguen engañando. El problema de inseguridad, lejos de resolverse, se sigue agravando. Los cuatro ejes anunciados por el gobierno de Claudia Sheba ya fracasaron y se vuelve a presentar como solución. La Plataforma México era un buen instrumento de investigación y la liquidaron. La Policía Federal, un avance y en lugar de mejorarla, fue desarticulada. Marina daba cierta certeza y quedó fuera de la Guardia Nacional. Dicen que seguirán combatiendo las causas. ¿Seguirán? ¿En serio? ¿Ya se dieron cuenta que hay familias huyendo a Guatemala para que sus hijos no sean cooptados por el crimen? ¿Que la educación de niños y jóvenes se empeoró? ¿O que el lavado de dinero ha crecido sin freno? Nadie les compra. ¿Que no hay militarización? Es imposible. Soldados y marinos están por todos lados. Ojalá que el cambio de personas traiga la seguridad que les robaron a México. Ojalá. 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 Gracias.